¿Qué tal muchachos? Saludos desde Las Vegas, Nevada, donde como pueden ver ya comenzaron las celebraciones del 5 de mayo. Y con esto, una semana llena de boxeo. Hace unos momentos llegó aquí a Las Vegas Saúl El Canelo Álvarez y también Julio César Chávez Jr. Hablamos con ambos boxeadores sobre la presión que tienen para dar uno de los mejores combates de su carrera. Esas fueron sus palabras. La rivalidad ahí está, pero ahorita estamos en este momento, estoy concentrado 100% en la pelea. Y dicen que la mejor arma de un cazador es la paciencia y esa la tengo. Entonces, vamos a hacer nuestro trabajo, me voy a subir el sábado a hacer mi trabajo, tranquilo como lo sé hacer y las cosas se van a ir dando. La última, Saúl, ¿qué es lo que puede esperar el público para este sábado? Un público que ha esperado de ti grandes cosas y que obviamente tú has dicho que el comienzo recién inicia. Así es, no, la gente tiene que esperar una gran pelea. Siempre que un mexicano se sube a pelear es garantía de una gran pelea. Imagínate, dos mexicanos, el estilo que tenemos. Creo que se van a acoplar para dar una gran pelea y la gente debe esperar una gran pelea. De mi parte voy a dar todo para que así sea. Julio, hablamos con don Nacho y nos dice que veo un Julio diferente, preparado para este combate, que trabajaste bastante duro, contrario a lo que la gente puede pensar. Bueno, hicimos muchas cosas diferentes. Le echamos muchas ganas de esta pelea porque sabemos que es una pelea importante, que la pelea la merita. El Canelo es un buen peleador, pero estamos echándole muchas ganas y estamos listos. Sin lugar a dudas, una gran presión para ambos pugilistas, ambos obligados a ganar. Saúl, el Canelo Álvarez para demostrar por qué está considerado en estos momentos como la cara del boxeo y Julio César Chávez Jr. para demostrar de una vez por todas que su carrera aún continúa con vida. Por supuesto, tendremos una cobertura especial de este combate todo este fin de semana en todas nuestras plataformas. Eso es todo lo que tenemos desde Las Vegas, Nevada. Ahora regresamos con usted. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre si el Señor de los Cielos está por todas partes,